¿Cuánto fotógrafo? Ahora es algo que se puede ver con todo El asumente comunicando con el cosmos Con través de la matriz Esto son horas de meditación para llegar a esto ¿Alguien interesado? ¿Alguien experienced este tipo de fenómeno Y comunicación con el vehículo reminero por las lluvias, por favor, me déjame saber. Gracias.